Si te vuelven loco los dulces, vas a flipar con la fábrica de Willy Wonka. ¡Bienvenido! Acompaña a Charlie en la visita al lugar más mágico, loco y divertido que tú volosamente pueda imaginar. ¡Qué rico! Estos son caramelos eternos. ¡Genial! Charlie y la fábrica de chocolate. El sábado, en Cine Boeing.